¿Qué es el municipio de Cajeño? ¿Qué es el municipio de Cajeño? El día 1 de febrero del 88, el ayuntamiento paga la nómina de 19 bomberos. Termina así una tradición de 39 años de bomberos voluntarios exclusivamente. En la actualidad, se paga un total de 54 bomberos. Hace poco acaba de aumentar esta cifra. Ahorita debemos estar en unos 60 bomberos aficionados. Después vino el año 1999. Este año fue otro año que marcó al personal exclusivamente de este departamento. Pues el 7 de febrero, en un incendio pierden la vida dos bomberos. Una hora de paga y atorado voluntario. El resto partida, Manuel y Jesús Medrano, Férez. Este incendio fue algo muy sonado en la comunidad. Y además, pues marcó al personal del departamento de bomberos. Este año el departamento cumplía 50 años de fundado. Y en 50 años no había muerto ningún bombero en un incendio. Fue la primera vez que mueren dos bomberos en un incendio. Y esto marcó, creo que marcó, porque de ahí, a raíz de la muerte de ellos dos, que para mí digo que fueron mártires. Mártires porque tuvieron que morir para que el departamento de bomberos surgiera. Que mejorara a cómo estamos. Al día siguiente de que sepultábamos a estos muchachos, se inició un movimiento. Terminó con el equipamiento del departamento de unidades y equipos. Fue ese año en que murieron los dos bomberos. Y fue tanto el coraje de los bomberos que vinieron al panteón. Nos juntamos aquí, decidimos ir a exigir ayuntamiento mejor apoyo. Y todos nos llevamos, todos los carros que estaban aquí, eran como las 6, 7 de la tarde. Y nos fuimos a ayuntamiento y ahí nos plantamos. No nos quitamos hasta que nos ayuden. Y ahí duramos 15 días. Allá recibíamos turno, allá comíamos, allá dormíamos. Y aquel cuartel estaba solo. Para entonces, se estaba construyendo la fábrica textilera de los chinos, allá en Villa Bonita. Entonces, al gobierno no le convenía que los chinos vieran ese movimiento de los bomberos. Cualquier empresa que se va a instalar en una ciudad tiene que ver seguridad. Seguridad pública tiene que ver que haya bomberos que protejan sus instalaciones, su inversión. Y viendo ese movimiento de bomberos no les convenía. Entonces, a raíz de eso se tuvo que hacer el levantamiento. El comandante de HACA en ese entonces, pues lo convencieron para levantar eso. Levantó el plantón. Pero también, a raíz de eso, empezaron a soltar dinero para comprar unidades. A raíz de eso, tenemos dos carros escaleras. Tenemos un compresor que puede llenar equipos de aire. Nos compraron chaquetones, cascos, todo lo que es el equipamiento. Compraron ambulancia. Y así empezaron a comprar más equipamiento para los bomberos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién fue el presidente principal? Era Javier Lamarque Cano. Estos son grandes incendios en la historia. Estos fueron los 70's. Aquí está la colocación de la primera piedra de este edificio. Que se hizo. Como ven, pues había un baldillo grande. El comandante Guillermo Vélez ahí toma la palabra. Después el presidente del patronato, don Pedro Zaragoza. Y con las palabras también. Se coloca la primera piedra. Cuatro. La casa del comandante Guillermo Vélez, que funcionaba como un cartel de bomberos. ¿Usted se llama? ¿De la casa del comandante Guillermo Vélez? De la casa del comandante Guillermo Vélez. Sí. Con techo de lámina de cartón. Ahí está el comandante Guillermo Vélez con la unidad número 2. Y el último que se ve allá es Ramón Emecho y otros bomberos. ¿Un mundito? Sí. Ramón Emecho. Este es el desfile que les decía cuando ya venían a tomar posesión aquí. Esta es la esquina de 6 de abril y Veracruz. Ahí pueden observar la tienda de José Luis, la que está allá. Que ya lo tumbaron desde hace poco, ¿no? Ahora es nuevo el edificio. Aquí van llegando al cuartel, tomando posesión del nido. Ahí está la unidad número 1, miren. Ese remolque que se ve ahí en medio es donde está, donde la subieron después. La banda de guerra, de las mejores en el estado en aquel entonces. Ahí están los bomberos en el desfile haciendo sus manifestaciones. Esta ya es la segunda unidad, el segundo carro que se adquirió, la unidad número 4. De ella no existe. Bueno, por ahí la tiene el papá de alguien. La catedral, ahí la pueden observar. Esa es la que fue tu papá, ¿no? La catedral, la antigua, ¿no? Esa fue la unidad número 3, que pueden observar ustedes ahí. Esa, el comandante Javier Zamorano de Hermosillo, se la prestó a bomberos de Obregón. Pero se la prestó con todo y chofer. Y el chofer se quedó a vivir aquí en Obregón. Y ya nunca se le regresó a esa unidad, se quedó aquí. Cuando abrieron Pueblo Yaqui, en aquel entonces, esa unidad la mandaron a Pueblo Yaqui. Y pues ya con el tiempo cerraron Pueblo Yaqui y allá se acabó. Al final se terminó desbaratada la unidad y ya no existe de eso ni la pinta. La catedral, la catedral, la catedral, la catedral. Digo, como el niño, ¿no? Está llorando. Y como dicen los bomberos. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Ninguna? Gracias.